Hola amigos que tal como están mi nombre es Erika para los que no me conocen el día de hoy vengo a compartirles cómo realizar esta linda y bella ancheta o desayuno sorpresa aquí les dejo mis redes sociales como facebook e instagram me encuentran como Erika Chewe como ven estuve agregando muchas cosas aquí incluyendo un perfume así que espero les guste y pues ya que esta temática está en tendencia lo que es la barbie así que bueno espero les guste y lo primero que voy a hacer por acá es mostrarles esta cajita que estuve yo comprando en la 99 centavos por 1.99 así que es una cajita muy pequeñita voy a estarle colocando este listón que ven aquí voy a colocar aquí por este lado silicona caliente vamos a colocarle por este lado nos vamos a ir hasta esta parte de acá para colocarle lo que es silicón caliente así lo vamos a hacer con toda la cajita vamos a colocarle estirar muy bien el listón así que vamos a pasar a este lado vamos a ponerlo esquina con esquina depende no es necesario que le pongan en todo la alrededor así que lo que vamos a hacer acá es simplemente ir colocando lo que es el listón en todo el rededor vamos a continuar colocando lo que es nuestro listón acá ya para finalizar vamos a colocarlo en este lado que nos quede parejito tratarlo de hacer lo mejor que podamos aquí vamos a retirar ahora sí vamos a pasar ya a colocarle un poco más de silicón para que así nos quede bien pegadita y listo así es como nos quedó miren qué padre ahora sí vamos a pasar ya a lo que es la base voy a estar utilizando este foam board así es como se llama lo pueden encontrar en las 99 centavos depende el tamaño que ustedes lo quieran colocar yo simplemente voy a marcar con esta tapa vamos a pasar el bisturín de este lado para que así nosotros podamos recortar cuidadosamente ya que este foam board tiene como unicel dentro y es muy delicado así que pues vamos a recortarlo cuidadosamente para que nos quede muy bien a mí se me hace muy práctico utilizar esto ya que pues en partes pues la gente desecha todo esto así que pues bueno simplemente vamos a estar utilizando así nos quedó ahora voy a estar utilizando todos estos stickers que yo estuve imprimiendo simplemente impriman lo que ustedes quieren vamos a estar colocando resistol ustedes pueden utilizar la base que ustedes quieran ya que este foam board viene en diferentes colores en mi caso yo estuve utilizando blanco se me hizo muy bonito utilizarlo así que bueno voy a estar colocando lo que es esta coronita en la parte de arriba se me hizo muy muy padre colocarlo de esa manera ahora si vamos a pegar muy bien con resistol es lo mejor que pueden hacer pegarlo porque ya que el foam board también es lo que es este cartón así que vamos a colocar esta otra que es la barbie la vamos a colocar en el centro igual con resistol le estuve colocando y vamos a pegar muy bien y listo así nos quedó miren que bonita ahora voy a pasar a pegarlo con silicona caliente vamos a colocarle silicona acá de este lado muy bien vamos a colocarle más arriba para que así nos quede bien parejita ahora vamos a colocarle en esta parte lo voy a hacer un poquito más de lado ya que voy a estar colocando decoración así a un lado para que así nos quede mucho mejor así que vamos a presionar muy bien y listo así es como nos quedó ahora vamos a hacer lo que es el mini arco el mini arco vamos a hacer lo que es este globo del número 5 vamos a colocar dos pompazos y medio para que así podamos dividirlo en tres vamos a presionar hacia arriba lo que es la boquilla y ahora vamos a dividir esta parte de acá en dos vamos a dividirla así muy bien vamos a presionar giramos acá esta parte que nos queden partes iguales vamos a presionar esta parte de acá miren cómo lo hago la presionó y giro la verdad es que esta técnica es muy muy práctica y la pueden utilizar para hacer los mini arcos voy a estar utilizando este de la marca cual la text que es del número 7 igual vamos a hacer lo mismo vamos a girar esta parte y ahora sí dividimos la parte de abajo y la vamos a dividir del mismo tamaño ahora sí vamos a juntar esta parte de acá y vamos a girarla de esta manera y miren así nos quedaron vamos a hacer este también que es de la marca de la text vamos a colocar igual dos pompazos y medio y ahora sí vamos a girar esta parte hacemos lo mismo con la parte de abajo y listo como ven al número 7 le pueden colocar hasta 4 pompazos y a los más chiquitos 2 pompazos y medio para que así les quede muy bien vamos a utilizar estas ligas chicas son muy prácticas utilizarlas para los mini arcos la verdad son muy prácticas muy muy prácticas se los puedo recomendar miren cómo lo estoy haciendo lo estoy enredando muy muy bien vamos a pasarlas de este lado hasta donde les llegue la liga aquí voy a agregar una más vamos a agregarla así muy bien como les digo hay varias maneras de utilizarlos a hacer estos arcos de globos de diferente manera esta es la mía la verdad es que son muy prácticas y muy útiles la verdad utilizar esta técnica me encanta me gusta demasiado así que bueno aquí voy a agregar uno más de este lado y miren qué padre se está mirando simplemente después vamos a acomodar aquí voy a agregar otro pero lo voy a agarrar desde este abajo porque la liga está muy ancha así que pues bueno vamos a utilizarla lo mejor que podamos ahí está al final estuve agregando uno más en color rosita y miren ahora sí vamos a acomodarlo simplemente para que nos quede ya bien acomodadito y listo así nos quedó ya listo para colocarlo así que aquí ya tenemos la cajita ya preparada ahora lo que vamos a hacer es utilizar estas mini pinzas que siempre les he dicho que son muy útiles para utilizarles hay de diferentes tamaños más adelante les voy a enseñar una más grande esas son mini son bien chiquitas y la verdad vienen muchísimas por un dólar así que las vamos a colocar yo siempre coloco tres depende cuántas quieran colocar pero es muy práctico ahora sí vamos a pasar a colocar nuestro arco lo que es nuestro mini arco lo vamos a colocar en esta parte y vamos a empezar por este de abajo lo vamos a colocar muy bien abrazando lo que es todo el globo si su liga es muy grande simplemente den dos vueltas y listo así que yo voy a abrazar estas dos partes miren qué fácil lo hago es muy práctico muy útil de hacerlo igual voy a hacer lo mismo con el de arriba como pueden ver está quedando súper padre así que eso es lo que yo hago es muy práctico hacerlo así que así nos quedó bien lista y bien bonita voy a comenzar aquí acercándome lo más que pueda la boquilla de este globo voy a colocarle esta liga esta técnica es muy práctica y la verdad es muy muy buena así que pónganla en su mesa de trabajo vamos a hacer esta parte metemos la liga así que ahora sí vamos a hacerle un nudo para que la liga quede ahí y miren qué padre quedó miren como ven está muy práctico ahora sí lo único que hacemos si necesitamos dar dos vueltas como les dije damos dos vueltas a la liga para que nos quede así ya lo que es la liga bien acomodada metemos y listo miren qué padre y qué fácil es acomodarlos aquí voy a meter uno más la verdad es que queda muy muy lindo muy bello y este esta técnica la verdad de estas ligas colocarles es muy muy práctica aquí como ven tengo esta pinza más grande la voy a colocar simplemente aquí y voy a colocar este ramillete de globos para colocarlos en esta parte y listo así nos quede bien bien práctico y pues muy fácil de acomodar lo que es nuestros arreglos aquí está ya lista y preparada ahora voy a colocar brillo recuerden que el brillo lo tienen que colocar antes de poner todos los dulces o lo que vayan a colocar porque pues esto pues no debes de ponerlo con la comida así que voy a colocarle este moñito que igual estoy utilizando la misma forma la liga muy práctico así que voy a colocarle así lo que es y vamos a acomodarlo muy bien este moñito le dio un toquecito personal muy bonito aquí tengo la barbie recortada vamos a colocarla muy bien acá la vamos a pegar y le puse también lo que es un palito en la parte de atrás voy a colocar este relleno que es papel picado la verdad es que está muy lindo ustedes lo pueden hacer si no lo tienen voy a colocar esta manzana que está muy padre la verdad estos me gustó muchísimo yo lo estuve colocando dentro de esta cajita transparente la voy a colocar en esta parte de acá y miren qué bonita se ve la verdad es que está muy bonito aquí voy a colocar este submarino pero abajo puse como un sostén para que quedara entre parada y acostada voy a colocar este perfume perry elis le voy a colocar silicona caliente ya que no queremos que se caiga así que las cosas que están así fácil de caerse hay que pegarlas vamos a colocarlo aquí muy bien y así nos está quedando miren qué padre ahora voy a colocar estos bombones que también los estuve comprando en la tienda y los estuve colocando en bolsitas la verdad es que se miran bien lindos así que voy a colocar por acá también estos dulces y miren qué bonito se ven la verdad también voy a colocar estos chicles y por supuesto voy a colocar la palabra barbie en la parte de abajo y listo así fue como nos quedó este lindo y bello arreglo o ancheto desayuno sorpresa la verdad es que quedó muy muy linda espero les haya gustado y pues bueno me despido de mi parte ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo bye chau